La Feria del Libro tal vez es una de las acciones de gobierno que más nos gratifican porque son de aquellas cosas que perduran en el tiempo y que traspasan seguramente lo que es una gestión municipal y que queda instalado como parte del patrimonio de los juninenses. La Feria del Libro es un lugar de encuentro de cientos y cientos de chicos, adolescentes, a madres, padres, de familias, en definitiva de Junín y de toda la región que nos visitan cada año. El prototipo que tiene la Feria del Libro de la vinculación con los chicos de cada una de las escuelas, la posibilidad que le damos a cada una de las escuelas de poder participar de actividades en la Feria del Libro la verdad que es algo que nos gratifica muchísimo y la respuesta que hemos tenido por parte de todos los docentes y de los alumnos ha sido siempre extraordinaria. A mí me encanta venir a la mañana a ver a los chiquitos de las escuelas haciendo actividades y después a la tarde encontrarme a los mismos chiquitos como sus padres recorriendo y comprando libros promoviendo la lectura que tal vez sea una de las formas de desarrollo intelectual más importante que tiene cualquier ser humano es algo que nos gratifica más allá de cualquier respuesta que pueda haber después en otros ámbitos del municipio. Este año la verdad además de poder contar con todas las actividades que después Romina va a detallar también tenemos la enorme satisfacción de tener la verdad una serie de conferencias ya destinadas para los adultos como también tiene una buena parte esta feria, una serie de conferencias realmente muy importantes con personalidades, con periodistas, con escritores que realmente son notorios, con filósofos como va a ser la apertura de Santiago Covado que realmente enaltecen esta feria del libro y que la ponen indudablemente entre las más importantes de la Argentina no solamente ya una feria regional importante. Así que quiero agradecerle profundamente como siempre en primer lugar a toda la Dirección de Cultura encabezada por Romina porque hace un trabajo extraordinario y eso se está viendo ya desde el momento que está organizado como todo su personal que toma la feria del libro como realmente algo propio, como debe ser como lo toman todos los junienses como algo propio que también está muy bueno agradecerle a todas las instituciones que cada año cooperan y contribuyen a que podamos desarrollar la feria del libro de esta manera al Banco Hipotecario particularmente que todos los años viene la verdad trayendo conferencias muy interesantes así que bueno, de mi parte nada más después obviamente Romina va a detallar los conferencistas que vamos a tener cada uno de los días y cómo va a funcionar el prototipo de la muestra que me imagino que no va a variar demasiado con respecto a los años anteriores porque la verdad es que funciona bien así.